¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Soy Fernando Sandia y este es un capítulo más de Pensamiento Vivo, un podcast que tiene el objetivo de hacer divulgación de conocimiento y experiencias que puedan inspirar tu vida para mejorar todo lo que nos conforma, que es mente, cuerpo, espíritu, emociones. Y hoy me entusiasma mucho, tengo un amigo que admiro, que tengo el honor de haber tenido por ahí ya varias conversaciones con él y de haber vivido muchas experiencias, al menos como para sentirme motivado para invitarlo y poder compartir con todos ustedes esto. Y bueno, quiero darle primero la bienvenida a Óscar Rodríguez. ¿Cómo estás, Óscar? Mi querido amigo, mi querido maestro Sandia, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Oye, de verdad que para mí es un honor estar aquí contigo. Después de tantos años, ¿no, queridísimo amigo? En este camino de la vida, ¿verdad? Muy contento, muy contento, viajando mucho ahora en la Ciudad de México, recién dando una conferencia. Ya sabes que siempre andamos tratando de compartir todo lo que estamos haciendo. Y antes que otra cosa, darte gracias, dale gracias a Dios que estoy aquí, que puedo compartir contigo estos momentos, querido amigo. Gracias, gracias. Algo que me gusta de tu persona es siempre ese efecto de gratitud, ¿no? Que siempre hay que estar agradecido por todo lo que nos sucede. Óscar, para las personas que no te ubican todavía, ¿quién es Óscar como persona y profesionalmente? Nada más danos una pequeña semblanza tuya. Mi queridísimo amigo. Bueno, antes que nada, yo soy Óscar Rodríguez, soy explorador y fotógrafo de aventura. Durante mucho tiempo me dediqué profesionalmente a eso. Actualmente, mi querido amigo, soy un promotor de la salud y un asesor financiero. En los últimos 13 años, mi esposa y yo nos hemos dedicado a promover la salud, a promover el envejecimiento digno, querido amigo. Excelente. Te lo digo porque yo ya tengo 66 años. Sí, no, no, bueno. Entonces tengo que buscarle cómo, este, porque dice que solamente se aprende lo que enseña uno, ¿no? Así es. Entonces, en concreto, si me preguntas quién soy, yo soy Óscar Rodríguez, que estoy tratando de aprovechar la vida al máximo, mi querido Santi. Eso soy yo. Te voy a decir algo. Fui al médico y me preguntó, ¿es usted casado? Y le digo, gracias a Dios, sí, se murió de la risa el médico. Que dijo, no podía creer que, que casado estuvieras también. Entonces, una contestación más concreta sería, yo soy Óscar Rodríguez, promotor de salud, asesor financiero, casado, seis hijos, mi querido amigo. Seis hijos. Ya todos casados, ya sabes, ya más vivimos después de ella. Excelente, Óscar, muchas gracias. Acabo de escuchar hace poco que, que el propósito de la vida tal cual es, es experimentar, venimos a experimentar este mundo. Y bueno, me gustaría darle introducción también al tema, para que la gente que nos está viendo, eh, sepa de qué vamos a hablar. Óscar Rodríguez, aparte de, de, de todo lo que ha hecho en su trayectoria, tiene varios récords Guinness. Y me gustaría empezar por ahí, Óscar. Platícanos, por favor. Primero, dinos, ¿cuáles son los récords Guinness que tienes? Y después, si te parece, iniciamos en orden cronológico. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué te motivó a uno y luego al otro? Mira, eh, tengo tres récords Guinness, dos registrados en el libro, y uno que no, no lo registramos. El primero fue que le di la vuelta, eh, le voy a pedir a, a, a tu audiencia que se, se, se imagine, visualice el mapa de la República Mexicana. Y lo que hice fue darle la vuelta a todo el perímetro de nuestra República Mexicana en bicicleta. Esto es que salí del Zócalo de la Ciudad de México, me fui a Veracruz, luego de ahí hasta Matamoros, de Matamoros a Tijuana, de Tijuana bajé hasta La Paz, de ahí atravesé en el ferry, llegué a Mazatlán, de Mazatlán me fui hasta Chiapas, y luego regresé a Veracruz y luego a la Ciudad de México. Todo eso en 71 días. 71 días, excelente. Pero 11 mil 441 kilómetros, 11 mil 441 kilómetros en 71 días. Ese fue el primero, y al año siguiente atravesé de Matamoros a Mazatlán y de Tijuana a Chetumal, pero eso fue en 30 días. Ahí fueron nada más 6 mil kilómetros. El otro, el otro récord fue por subir a la Concagua, que es la montaña más alta de Latinoamérica, tiene 7 mil metros del nivel del mar. Pero el récord fue porque, mira, llegó un momento en que como yo vivía profesionalmente de la exploración y la aventura, teníamos que hacer eventos que llamaran la atención. Entonces, a la Concagua ya habíamos subido por la cara sur, que es la cara más difícil, ya habíamos subido en un día tres veces a la montaña, y pues se nos ocurrió subir a rodar con una bicicleta en la cima. O sea, la cima es muy grande, la cima de la Concagua es del tamaño de una cancha de tenis, yo creo, ¿no? Es enorme. Entonces, pues como andaban muy clavados con la bici, dijimos, pues vamos a subir y rodamos. Entonces fuimos los primeros en hacer eso, pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, en concreto, son tres, los dos son de ciclismo de alta resistencia. El tercero fue por haber subido a la Concagua y rodar en bicicleta en la cima. Porque la bronca fue, ahí sí, olvídalo, la bronca fue rodar a 7 mil metros, ¿eh? Pero estuvo muy padre. Son los tres récords que tengo ahora, mi querido amigo. Y ¿sabes qué es el problema para mí? Que nadie ha intentado romperlos. Oye, pues es que estás muy loco. Oye, a ver, pero para entrar un poquito más en contexto, ¿en qué año fue esto? Porque no, o sea, yo me imagino una bici de montaña ligera, de aluminio delgadito, con velocidades y tracción, de estas ahorita que valen lo que un carro, ¿no? Pero ¿en qué año fue y qué tipo de bicicletas estamos hablando? Mira, esto fue, perdón, se me movió, esto fue en 1985, sí, bueno, 85, ¿verdad? Ahora hay. Este, de hecho, acabo de sacar el libro al respecto, pero qué bueno que lo dices, porque en ese entonces las bicicletas eran de cuadro de varilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todas de fierro, de acero, no tenían suspensión, era una bicicleta de ese entonces, yo creo que pesaba, mi querido, están de unos 20 kilos. Sí. 21 kilos. Las de ahora, digo, por ejemplo, la que tengo ahora pesa 9 kilos, ¿no? Claro. Que es una locura, 9 kilos. Entonces, lo hicimos en condiciones realmente precarias, querido amigo. ¿Qué te motivó en un inicio a... Primero este, creo que el gran desafío fue este de toda la república, ¿no? Lo demás vino después en consecuencia, pero ¿cuál fue el motivante interno en ese momento? Te vas a reír. Mira, me encantaría decirte que el motivante fue romper un récord, realizar mis sueños, o el trascender. Fíjate que el motivo, la neta del planeta, la neta del planeta, es que mira, yo en ese entonces vivía de los patrocinios. Esto es que era mi profesión. A mí me pagaban por hacer lo que me gusta. Entonces, yo tenía contratos con empresas muy fuertes, por ejemplo, con uno de los bancos de México, el de los más importantes. Tenía yo patrocinios con las mejores líneas aéreas del mundo, con la mejor fábrica de relojes que hay en el mundo. No sé si te puedo decir marcas, pero a fin de cuentas. Entonces, el rollo, querido amigo, es que yo tenía que hacer tres expediciones al año, ya por contrato. Entonces, ya había ido a bucear con tiburones a Australia, ya había ido a bucear a Indonesia, al volcán de Krakatoa, ya habíamos escalado las siete montañas más altas del mundo. Ya, y entonces teníamos que idear qué cosa hacer. Entonces, un día estaba yo en la casa de mi mamá, donde estoy ahora, y estábamos en esa plática y decía, es que no tengo ni idea de qué hacer ahora, ¿no? Ya fui, fíjate, nosotros fuimos a escalar a la exunión soviética en 1980 y tantos, ¿no? Todas las comunicaciones eran por fax, por telex, no existía, bueno, una llamada por teléfono era estúpidamente cara. Claro. Entonces, pues en ese entonces, fue en el 83, porque yo me tardé un año en organizar este viaje, eso sí es una estructura impresionante. Entonces, ¿de dónde nace la idea? Que estoy sentado en la mesa con mi mamá, con mis hermanas, platicando con la familia, y de repente oyes una vocecita de un niño de siete años que dice, ¡Oye, tío! ¿Por qué no le das la vuelta a la República en bicicleta? Y decía, no juegues. Por eso me encanta leer El Principito, por eso me encanta, yo lo releo. Porque me acuerdo de la pregunta del sombrero, ¿te acuerdas? Que les pregunta qué hay abajo del sombrero, ¿no? Y dice, ¡ay, pues hay un elefante, ¿no? Pero la idea del récord Guinness fue idea de un niño de siete años, cabrón. Ok, ok. Entonces, ya de repente todo el mundo se rió, pero yo dije, oye, espérame, creo que no hay que reírnos tanto. Y entonces, pero te hablo de cuando no había internet, no tenía, o sea, no había lo, porque ahora te dices, República Mexicana, dasle un clic, salen cien mapas, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nació la idea, la cristalizó un niño de siete años y me puso a soñar, ¿no? Entonces, de ahí inició, ya cuando nos dimos cuenta el tamaño del evento, la envergadura, mi querido amigo, porque cuando haces algo que nadie ha hecho, lo primero que dicen que estás loco, ¿no? Sí. Y yo ya estaba acostumbrado, güey, pues cuando les dije que iba a escalar a la Antártica, que iba a escalar el monte de Vinson, pues todo el monte se rió, ¿no? Porque dijo, ay, si nadie lo ha hecho. Entonces, nació de ahí. Claro que después de que este niño me infecta, porque me infectó el virus, de hacer ese recorrido, pues yo me puse a pensar que yo no había hecho bicicleta, más que bicicleta, este, pues de irme al desierto de los leones, ondas así, güey. Entonces, Sande, tuve que empezar de cero con el ciclismo para hacer eso. Ok. Oscar, me parece muy interesante que quizás empecé mal. Me refiero, me fui directo al Récord Guinness, pero yo pensé que tu inicio había sido ahí, pero no, o sea, ahorita ya nos estás compartiendo. Pero antes de que eso sucediera, yo ya había escalado los siete y pico, yo había hecho esto, yo había hecho lo otro. A ver, vamos, vamos, vámonos moviendo un poquito hacia atrás. Como dice ya que el destripador, vamos por partes, güey. Vamos por partes, sí, porque, mira, hoy en día, como bien dices, las redes, de repente alguien hace un logro y con las redes y ya, o sea, ya resolvió su vida, ¿no? Y no es lo mismo el desafío hace unos años, con toda la logística, lo caro que eran. Mencionas que tenías patrocinadores, pero aún así, el desplazarte las ciudades, los permisos, estar en Rusia, conocer los países, nadar con tiburones. A ver, vámonos, vámonos a un punto de tu vida. Más atrás en el tiempo donde inicia toda esta inquietud de ser este explorador, pues. Desde la niñez, tú soñabas, querías. De repente en la juventud, ¿qué pasó que se te permitió vivir una etapa? Yo siempre soy de los que creo que tenemos muchas vidas dentro de esta vida. Entonces, ¿cómo nació ese primer impulso para ese círculo que viviste en esa etapa? ¿Y qué fue lo que hiciste? Así de, más o menos, platícanos, ¿no? Fíjate que todo esto, yo pienso, mucha gente habla del destino. Muy complicado a veces lo veo esto. Pero todo empezó, mi queridísimo amigo, porque yo estaba estudiando medicina, estaba estudiando en la facultad, yo en la mañana estudiaba y en la noche trabajaba en un laboratorio médico, en un laboratorio de análisis clínicos. De paso, dicho sea de paso, antes los análisis los hacíamos manuales. Ahora tú llegas a un laboratorio y te sacan sangre y lo meten a todas las computadoras a vida, así por haber, y por eso hay tantos errores médicos. Entonces, antes lo hacíamos a mano, querido Sander. Es que cada que platico esto. Por ejemplo, mira, yo estudié medicina y cuando hice el servicio social, estuve en pueblos. Y entonces, mis verdaderos maestros fueron médicos de pueblo. O sea, médicos ruquitos, ¿verdad? De esos ruquitos de buena onda que te curan, pues porque son médicos, pero utilizan mucho lo que hay en la naturaleza. Entonces, yo trabajaba en las noches y quiero hacer ese paréntesis, platicarte. Entonces, por ejemplo, un examen de orina, fíjate nomás, ¿eh? Pues recolectábamos la orina y la orina es importante saber olor, color, textura y la cantidad de células que hay. Entonces, pues, no te quedaba otra, güey, más que oler la orina y probarla, cabrón. ¡Mames! ¡Era impresionante! O sea, tú eres la computadora humana. Mi maestro, mi maestro me enseñó, oye, es que no juegues. Yo diagnosticaba diabéticos, cabrón, así, ¿no? Increíble. O sea, sí sabe la orina. Tiene una textura y un olor. Eres como un somelier orinario. No somos medio orina, cabrón. Entonces, de hecho, existe la orinoterapia, déjame. Sí, 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 escuché. Bueno, entonces, hago el paréntesis porque imagínate, en el día estudiaba y en la noche trabajaba, hacía guardias. Entonces, de repente estaba yo, me metía a estudiar medicina del deporte con mi maestro Juan González Zavala, el pionero de la medicina del deporte en México. Entonces, resulta que en la universidad nos dicen que iba a haber una expedición y que querían llevar un médico, güey. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso, cabrón. Entonces, pues, la cuestión es que me mandan a este viaje. ¿Quieres ir? ¡Ah, claro que quiero irme! Pues yo era un expertazo en medicina del deporte, cabrón. Entonces, me llevan. Y resulta, querido amigo, que estando allá todos se enferman, cabrón, ¿está? Se enferman de la panza. Y es un hijo que quedaba sano, era yo, güey. Entonces, me dice el jefe de la expedición, oye, pues ya de pérdida sube tú, ¿no? Entonces, soy el único que sube. Entonces, de ahí en adelante, pues me empezó a gustar, ¿no? El rollo este. Yo ya había ido al popo, cuando tenía nieve, a lista. Entonces, todo fue circunstancial, Sander. Fue circunstancial. Entonces, cuando yo regreso de ese viaje, me invitan a dar una conferencia sobre el viaje. Y entonces empiezo a platicar. Y no, no veas un exitazo, ¿no? Porque les empecé a platicar todo, ¿no? Todo el rollo. Y de ahí, alguien me invita a dar otra plática sobre alpinismo. Y le dije, oye, pues es que yo nomás he escalado ese cerro. Y entonces, empecé a hacer otros cerros, güey. Para tener tema. Para tener tema. Y así empiezo mi carrera profesional como alpinista. Como alpinista. Así empiezo a escalar. Te estoy hablando de 1980. Había muy pocos alpinistas en México. Era el alpinismo de conquista. La lucha del hombre contra el hombre. Porque no es el hombre contra la montaña. Es la lucha de uno mismo por vencer tus miedos. Por vencer el cansancio. Y de repente, querido amigo, me vi envuelto con personas que me decían. Es que necesitamos que vayas a una montaña más alta. Más difícil. Y yo le decía, no juegues, güey. ¿Cómo crees? Entonces, me orilló a prepararme, a entrenar. A volverme un profesional en el alpinismo. Así empecé. Porque todos se enfermaron. Oye, Oscar, y después, ¿a qué sucesos te llevó espectaculares? Porque digo, ¿cuántas personas no quisieran el solo hecho ya de ir a Australia? De estar en los Himalayas. Nada más como turistas. Entonces, tú te entregaste hazañas y tuviste que aprender. Porque, bueno, en la Ciudad de México, de donde eres originario, pues así como que hay clases de buceo allá a la vuelta de la esquina. Pues no. ¿Verdad? Y también, Platícanos, sé que también estuviste en los Himalayas con bicicleta. Platícanos esas aventuras. Sí, fíjate que a mí me encanta leer, ¿no? Entonces, yo había leído Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de Viaje Submarino, leer a Julio Verna y La Vuelta al Mundo en 80 días. Y en ese entonces, en mi infancia había televisión blanco y negro. Y yo veía, por ejemplo, neta, ahí veía yo a Tarzán y lo veía que se metía a las selvas. Y había un problema que se llama El Explorador Submarino. Entonces, esos eran los problemas que yo veía. Y me llamaba mucho la atención porque, de hecho, yo soy originario de Chiapas. Y entonces, me llamaba mucho la atención la naturaleza. Y entonces, digo, la gente no va a saber ni qué es el Instituto Nacional de la Juventud, que era en Injuve, de hace añísimos. Y estos cuates empezaban a dar cursos de alpinismo, fíjate. Entonces, para alejar a los jóvenes de las malas tentaciones que había desde entonces. Sí, claro. Entonces, te invitaba. Realmente había una promoción al deporte, no como ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, bueno, no quiero entrar en ese tema. Pero el deporte actualmente está corrompido al más alto nivel, ¿no? Entonces, estos cuates promovían. Entonces, empecé mi búsqueda y me pasó lo que tú dices. Nadie escalaba, güey. Entonces, empecé a buscar gente que escalaba, empecé a buscar gente que escalaba. Y como no había, pues, me iba yo a los ser, me iba yo al popo a ver quién subía, cabrón. Oye, vamos a venir contigo. Entonces, de hecho, empecé de una forma súper empírica. Me empecé a meter al medio, empecé a conocer chavos que escalaban. Y me di cuenta que lejos de los reflectores había muchos escaladores. Escaladores que lo hacían por esa convicción que yo tengo ahora. Desde que para mí la montaña... Para mí las montañas son las catedrales del mundo. Donde cuando yo llego a las cimas lo primero que hago es orar. Orar a mi Dios. Entonces, una cosa me llevó a otra. Porque empecé a conocer a uno, luego conocí a otro. Y entonces, querido amigo, en la montaña, aquí en el popo venía mucho extranjero. Venía mucha gente de fuera, ¿no? Y entonces empecé a hacer conexiones con gente de Francia. De hecho, yo tengo toda la influencia de escalada europea, ¿no? De escalada fina, elegante. De todo hacerlo muy bonito, muy ético. O un estilo estético para escalar. Porque debo decirte que hay dos líneas de escalar, ¿no? Una que es escalar en roca, que es cuando escalan las paredes verticales. Y otra es subirte a las montañas, ¿no? Entonces, uno es escalada en roca y otro es alpinismo. Se llama alpinismo porque nació en los Alpes, ¿no? Sí. Entonces, yo me enfoqué mucho en escalada en roca. Me encanta la verticalidad. Me encanta eso de sentirte colgado a mil metros y que nada más dependes de tus dedos. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, yo soy autodidacta en el alpinismo. En cuanto pude, me fui a Francia, a la cuna del alpinismo. Y ya de ahí, pues, empecé a conocer a grandes escaladores franceses principalmente. Y de repente, mi querido Sandy, esto es algo maravilloso. Mira, por ejemplo, hace rato platicaba con mi esposa, que ya en el mes que estamos, ¿no? Y dices, ya se acabó el año, ¿no? Ya es agosto, ¿no? Sí. Entonces, yo de repente, de ser un estudiante de medicina, un tipo que trabajaba por las noches en un laboratorio, me vi convertido en un deportista de altísimo rendimiento. ¿Por qué? Porque enfoqué mis conocimientos de médico hacia la medicina del deporte. Entonces, empecé a estudiar medicina de altura y me fui a Francia a tomar un diplomado de medicina de altura. O sea, a tal lado que yo escribí el primer libro de medicina de montaña en México. Entonces, una cosa me fue llevando a otra y de repente yo me encontraba, mi querido Sandy, y ojalá tu audiencia... Tome en cuenta esto. Cuando haces lo que te gusta, cuando te enfocas, cuando te vuelves obsesivo, compulsivo, cuando el sueño te obliga a levantarte a las 5 de la mañana a correr, cuando el sueño que tienes de lograr algo te obliga a empezar a meterte en agua helada, cuando te obliga a entrenar 3 veces al día, cuando llegas a... Yo llegué a tener cerca de 50 pulsaciones de frecuencia cardíaca. ¡Cincuenta! Entonces, de repente, yo en el día me levantaba a las 3 de la mañana, me iba al popo, o sea, en coche son 3 horas de la Ciudad de México, subía, bajaba y regresaba a mi casa a cenar. O sea, hace unas cosas impresionantes, ¿no? Que ahora yo lo veo y digo, ¡guau! Entonces, mi queridísimo amigo, empecé a conocer personas que empezaron a monetizar este tipo de actividades, porque me decían, es que nadie lo hace, ¿no? Y me encontré muchas cosas, hay muchos que me estafaron, nunca me pagaron, pero después yo me vi dentro de esta maravillosa enfermedad que es la adrenalina, o sea, cada día buscaba más y más y más y de repente, queridísimo amigo, me encontré en el Everest, ¿no? Entonces, lo digo a veces, me dice mi esposa, es que lo practica muy sencillo, pero es que yo tenía, encontré un atlas, un atlas de la National Geographic, unos libros enormes, muy bonitos, con mapas. Entonces, vi las montañas en todo el mundo y yo dije, voy a escalar la montaña más alta de cada uno, ahí te va, de los siete continentes, no son cinco, son siete. Ok, contando lo que es la Antártida, ¿qué dices? ¿Y cuál viene siendo el otro? La National Geographic, ¿qué hizo? Mira, la National Geographic, ya ves que nosotros sabemos que hay cinco continentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Como el Canal de Panamá, fíjate, hasta de arquitectura vamos a hablar. Sí, sí, sí. El Canal de Panamá realmente corta las placas tectónicas. Sí, dividió tal cual el norte con el sur. Impresionante. Entonces, la National divide del Canal de Panamá hacia arriba, Norteamérica. Así es. Y del Canal de Panamá hacia abajo, Sudamérica. Entonces, ahí aumenta un continente. Ok. Y la Antártica es el séptimo continente. Así es. Y es uno de los continentes más maravillosos que puede haber en el mundo. Entonces, esa fue la idea, ¿no? Fue de las primeras metas que nos pusimos, querido amigo. Ok. ¿Qué momentos recuerdas memorables? Y voy a esto, voy al ser interno, al diálogo que tenías en ese entonces, que era por la aventura, por el crecimiento, la voluntad, como dices. Pero cuál era el diálogo interno, porque hoy en día, de repente, es muy difícil encontrar algo que te apasiona. Y a veces lo encuentras, pero tienes que poner, y no sé tu filosofía, a veces tienes que poner tu sueño por delante de todo lo demás, de toda la estructura social que nos han vendido, de los hijos, casarse, o tener una pareja, y de repente acaban siendo impedimentos. Digo, o sea, no es tan fácil para cualquiera, dices, bueno, pues yo quisiera poner un bungalito en la playa y surfear. Pues sí, pero, y no te vas a casar, ¿sabes? O sea, por eso quiero, quiero rescatar dos cosas. Una, me interesa, ¿cuál era tu rol social? Me imagino que estabas joven, pero aún así, pues hay otras que están en la fiesta y con novias. Entonces, ¿cuál era ese diálogo interno que te hacía abrazar tu sueño? ¿Y qué momentos recuerdas de estos que te hacen cambiar la perspectiva de qué es realmente la vida? Mi queridísimo amigo, tocas un tema maravilloso. Yo cuando hice el primer récord Guinness, mi hija tenía dos meses de nacida, de entrada a cabo. O sea, para ponerlo como antecedente. Yo no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Es algo que tienes toda la razón, ¿no? Por ejemplo, ahora los chavos no quieren tener hijos, ¿no? La mayoría de los chavos no quieren tener hijos, no quieren... Y yo lo que he visto es que no quieren compromisos. Sí. Pero, contestando concretamente, mira, yo cuando empecé esto, yo tenía la firme convicción de ser médico. Esto es un rollo porque estudié medicina, ¿eh? Mi mamá siempre quiso un médico en la casa y bueno, estudié medicina. Pero yo dije, no voy a estar en un consultorio. O sea, no voy a trabajar de seis a ocho, de seis de la mañana, ocho de la noche. No voy a estar encerrado en una caja. Entonces, cuando conocí la libertad, pero hay que entender la libertad ganada per se, ¿no? Porque cuando estás en la cima de una montaña, no existe mayor libertad en el mundo, cabo. Porque te das cuenta que lograste tu libertad en base a que te rompiste el alma para llegar a la cima. Nadie te la regaló, pues, ¿no? Entonces, yo tuve que decidir. Déjame decirte que cuando nosotros llegamos a Ciudad de México, vivíamos en una zona muy pobre que se llamaba, bueno, Santa Fe, que ahora es la zona más exclusiva de Ciudad de México. Eran puros maquillales, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a vivir en esta zona. Y era una zona muy conflictiva porque había mucha delincuencia. O sea, yo tuve una infancia bien dura, güey, bien dura. Aparte que yo fui un niño golpeado. Mi padre era el típico macho mexicano que lo arreglaba todo a golpes. Yo vengo de una familia muy lastimada, súper disfuncional, ¿no? Entonces, fue muy difícil. Entonces, cuando yo tenía dos opciones. Mira, o irme con las bandas que había aquí, que había en Santa Fe. Porque yo en Santa Fe era... De hecho, había una banda que se llamaba Los Panchitos, que era súper famosa. Sí, hay película y todo. Hay una película, canciones y el trío. No, no, no. Era un movimiento de bandas que venía de las Harlem, de allá de Estados Unidos. Sí, sí, grueso. Delincuencia organizada en bandas de jóvenes, ¿no? De niños, aparte de jovencitos. Y, de hecho, déjame decirte que yo crecí con Alex Lora, ¿no? Alex Lora era nuestro gurú, cabrú. Bueno, ahora te platico esto para explicar y poder dar el contexto, ¿eh? Entonces, para mí, el alpinismo, yo tenía que escoger entre ser un panchito o dedicarme a escalarme, ¿no? Pero eso es inconsciente. Ya son los valores que nos inyectan. Porque yo estoy súper convencido que la educación se da en casa. La educación se mama en la casa. Y vamos a la escuela a capacitarnos, ¿no? Sobre todo en valores, ¿no? O sea, el valor de servir, de honestidad, de lealtad. No, mi madre. Mira, al día de hoy, al día de hoy, que no sé qué fecha es, por cierto. Entonces, yo, hay dos mujeres a las que le debo la vida. Y como estoy ahora, una es mi madre y otra es mi esposa, ¿no? Porque realmente, mi queridísimo amigo, los valores que inyectó mi madre fueron los que me sacaron adelante, ¿no? Entonces, para mí el alpinismo se convirtió en una forma de vida. El alpinismo se convirtió en un artículo de feca, un acto de fe, ¿no? De que yo siempre quería más alto y más difícil, ¿no? Entonces, empezó a haber una competencia conmigo mismo acerca de lograr mi libertad, pero tal cual, querido amigo. Para mí la libertad es hacer lo que quieres, cuando quieres, donde quieres y con quien quieres, cara. Entonces, mi querido Sander, el alpinismo se convirtió para mí en un acto de fe, güey. Donde, claro que yo tenía novias, yo era muy novielo, aparte, ¿no? Porque tenía, pues por la actividad que realizaba, pues me convertí de repente en el más popular de la colonia. Y sí, pero nunca estuvo en mi mente el hecho de casarme, ¿no? Tal vez por el antecedente que tenía yo de mi familia. De hecho, yo me casé casi a los 36 años, güey, ¿no? O sea, me decían que iba a tener nietos en vez de... Sí, sí. En esa época era todavía más relevante, hoy a lo mejor... Ah, no, acá era de que no te casabas, güey, y ya todo el mundo empezaba a murmurar, ¿no? Oye, no se ha casado. Oye, Óscar, ¿y qué momentos en estos de montaña, en estos de travesía? Tuve la oportunidad de leer dos de tus libros. Y, bueno, recuerdo por ahí algunas escenas. Pero, ¿qué momentos realmente te conectaste? Y con esta conexión, tú me vas a entender bien, es conectarte con esta energía divina, con Dios, con el universo. No quiero ponerle un término, no quiero poner ni bueno ni malo, pero ¿qué recuerdas que te haya marcado en estos momentos, existencialmente, pues, en tu escena? Mira, como en un momento dado, para mí el alpinismo, la exploración, la aventura, se convirtieron, queridísimo amigo, en una forma de vida. No quiero decir religión, para que no se malinterprete, pero llegué a... Digo, imagínate, leía yo a Carlos Castaneda, obviamente, leía yo a Zaratustra, me encantaba, muchos libros de ese tipo. Entonces, mi filosofía de la vida empezó a cambiar mucho, ¿no? Pero de los momentos así gruesos de conexión, fueron muchos, desde ver compañeros muertos, de que te das cuenta de la vida tan... Tan frágil, ¿no? Frágil, súper frágil la vida, súper frágil, de estar cinco minutos antes con uno y después tener que brincar su cuerpo, porque no te queda, no hay por otro lado. Así es. Pero de los momentos que más me han marcado a mí, ha sido de los fracasos que he tenido, ¿no? Porque en la C-Maps es maravilloso y lo logras, pero de las veces que me he tenido que bajar por ayudar a alguien, por ejemplo, ¿no? De que estás tan cerca de la cima y te tienes que bajar, ¿no?, para ayudar a alguien. Pero lo que más me marcó a mí, en un momento dado, lo que me cambió la vida, fue el Everest. Yo fui de los primeros mexicanos que entraron a escalar al Everest, primero del lado chino, y luego del lado de Nepal. Entonces, en esa juventud, que es una enfermedad que se cura con el tiempo, intenté subir solo, solo y sin oxígeno. O sea, imagínate, la peor estupidez del mundo en 1992, porque ahora ya el pseudoalpinismo que se está practicando ya es otra cosa. Pero en ese entonces, iba yo con un grupo, pero se nos acaba la temporada, había que bajar, ya estaba todo el clima mal, y entonces yo dije, pues yo quiero darle otro pegue, güey. Entonces me aventé a subir, me lo advirtieron los Sherpas, si subes solo, nadie te va a subir a ayudar, güey. Ya se acabó la temporada, y ya sabes, la típica, pues ahí te voy. Intento subir, pero ahora ya tardísimo, eran como las seis de la tarde, querido amigo. Y eso los alpinistas lo van a comprender, los que no tengan la menor idea, simplemente cuando estás arriba de 8 mil metros sobre el nivel del mar, en la zona de la muerte, a esa hora, es seguro que te vas a morir, cabrón. Entonces yo me quedé a 50 metros de la cima, yo creo, y tuve que decidir entre ser un héroe muerto, o ser un tipo que se bajó, ¿no? Es la idea. Cuando lo logras, ah, eres muy bueno. Entonces, querido amigo, me di cuenta que me tenía que bajar, pero ya se estaba oscureciendo. Entonces yo estuve perdido arriba, en el Everest, estuve perdido dos noches y tres días. ¡Ay, cabrón! La gente ya se iba, ya estaban, ya estaban desarmando los campamentos. Ya me había, ya me había, mira, había un programa de Guillermo Ochoa, de un programa que había muy famoso, que hubo entrevistas con él, entonces Guillermo Ochoa me dio por muerto, cabrón. O sea, yo digo, hola alpinista mexicano, Oscar Rodríguez, fallece en su intento de conquistar el Everest, cabrón. Pues es que dos días, arriba, solo, sin campamento. Dos noches y tres días. ¿Sabes qué fue lo que me marcó, mi querido Sander? Que yo había decidido morirme. O sea, fíjate bien, esto es algo, por eso trabajamos mucho mi esposa y yo ahorita, en esta cuestión del envejecimiento digno. ¿Qué sucedió? No podía bajar, ya era de noche, entonces tuve que buscar donde acurrucarme, en la montaña, y sabes, fíjate bien lo que te voy a decir, sabes que te vas a morir, cabrón. Lo decides, o sea, dices, bueno, ya me llevó, no voy a poder bajar, nadie va a subir por mí, no tengo oxígeno, no tengo ropa adecuada, y entonces te acurrucas y dices, bueno, este, me voy a morir, güey. Sí, sí, sí. Y de repente lo dices, y obviamente tu, mi, mi, mi estudio de médico, de medicina, entonces, pues empiezo a checar el pulso, la temperatura, y dije, ya valiste, güey, ¿no? Sí. Entonces, mi temperatura empieza a bajar, y, y ya dije, bueno, no voy a morir, y empiezo a hablar con Dios, cabrón. Bueno, de ahí me dicen, oye, ¿y tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo escucho a Dios, cuando la gente se saca a Dios. Y hubo un diálogo, primero interno, y, y, primero fue decir, pues, gracias por dejarme hacerlo hasta donde llegué, lo que hice, porque, eh, me llegó una pregunta, ¿habrá algún motivo por el que tengas que bajar de esta montaña y no morirte? Fíjate, Sander. Qué fuerte. Y entonces, empecé a hacer la lista. Mi esposa en ese momento, si yo me moría allá arriba, yo tenía un seguro por un millón de dólares, cabrón. Ajá. O sea, si me moría, pues, feliz, ¿no? Sí, sí, o sea, esa parte de palomita, ¿no? No quiero ser cruel, pero, pues, es la neta, ¿no? Ya cuando te mueres, ya ves todo lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, pues, por mi esposa, como que no bajar, por mi hija, decía, puta madre, mi hija, sí me dolía, ¿no? Decía, puta, pero bueno, a fin de cuentas, van a decir, tu padre murió en el intento de la conquista de la montaña más alta del mundo, ¿no? Mis amigos, puta, pues, empecé a hacer una lista de mis amigos, y me di cuenta que ninguno de ellos, ¿qué te diré? La amistad, que para mí la palabra amistad es una palabra que se ha prostituido, para mí la amistad es el hermano no carnal que encuentras en el mundo, y entendamos por alguien que está dispuesto a dar la vida por ti, ¿no? Entonces, pues, hice la lista y dije, no, esos güeyes van a ir, no, chau, son los alcoholes por el Oscar, no, 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 para bajar, y dije, bueno, pues, está bien, y de repente, me llegó así una ráfaga, mi mamá, cabrón, en la madre, yo dije, no chinguis, si me muero aquí, mi mamá va a armar un desmadre, va a intentar bajarme, va a buscar por todos los medios que suban a rescatarme, y es bien sabido, ahora, que el Everest está lleno de cadáveres, ¿no? Sí. Ahora, es muy cruel lo que está pasando ahora, pero, en una ocasión, ha habido gente, que se han muerto 15 personas por bajar un cadáver, y entonces, yo dije, puta, mi jefa, güey, no, tengo que bajar por ella, fíjate cómo me enganché, cómo Dios me dio esa bendición de engancharme a alguien, a algo, digo algo, porque era el hecho de que ella iba a armar un desmadre para bajar, a alguien, porque dije, bueno, es que es la única persona, a quien realmente, quiero, amo y respeto, cabrón, fíjate nada más, pero todo este diálogo a 45 grados bajo cero, con una tormenta encima, cerca de la cima del Everest, y de repente dices, ah, ok, ya lo decidiste, y ahora, ¿cómo te vas a bajar, cabrón? Claro. Sí, pues, ahora sí que por gusto no estabas ahí. Querido amigo, arrastrándome, hacía mi necesidad sobre la ropa, llegué arrastrándome, rodando, gateando, y lo único que hacía era bajar, 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 lo único que tenía en la mente era, hijo, tengo que llegar con, entonces llevo una obsesión, querido Sande, que empecé a escuchar a Dios, güey, es algo que muy pocas veces lo cuento, porque, te prometo, yo escuchaba, y eran esas palabras de ánimo, en la montaña existe mucho este feeling de los fantasmas, y todo el rollo, pero yo seguía, fíjate bien, yo seguía a alguien, güey, yo veía una sombra que me decía por aquí, por aquí no, a tal grado que ya el tercer día que yo estaba deshidratado, estaba hecho pomada, de repente veo una sombra enorme delante de mí, enorme, güey, y yo dije, ah, para esto tenía edema cerebral, edema pulmonar, congelaciones en manos y pies, o sea, estaba hecho yo pomada, y de repente veo una sombra enorme, y pues me espanté, güey, yo dije, ya me moriste, es el diablo, cabrón, y entonces resulta que era Scott Darsnay, un cuate con el que iba yo en la expedición, que había subido a buscarme, cabrón, y me encontró por ahí del campo tres o cuatro, pero era un tipo que mide casi dos metros, entonces el tipo, yo me hago que me, yo nomás vi que me agarró, me levantó en vilo, y yo lo empecé a golpear, güey, porque con el edema cerebral que traes, para no hacerte el cuento largo, este tipo me arrastró, me llevó a una casa de campaña que todavía estaba ahí, y ahí me dejó, y se bajó. ¿Hasta que te recuperaste? No, porque yo todavía, había agua, ahí no la podía tomar, tenía la garganta hinchada, entonces seguía arrastrándome, hasta que llegué al campo base, y me ven mis compañeros y los Sherpas, y no me creía, no lo creían, entonces te platico todo este rollo, porque eso me marcó, y me enseñó dos cosas, una, que existe el verdadero amor hacia una persona, a mi madre en ese entonces, y de que el instinto de supervivencia del hombre es maravilloso, y que hay que creer en algo, y que hay que enfocarse en lo que cree uno, porque para mí, actualmente yo soy el hombre más creyente en Dios, de lo que te puedas imaginar, yo no te digo que predico, pero siempre estoy hablando de Dios, y simplemente les digo, la imagen de Dios está dentro de ti, cabrón, ese es todo el rollo, o sea, Dios manifiesto en tu persona, eso es lo que a mí me marcó definitivamente, mi querido Sandy. Oye Oscar, ¿y has, ¿volviste a ver a esta persona después? ¿sabes algo de él? Fíjate que Scott Darsney, era un tipo que vive en un lugar que se llama Unalaska, Unalaska, si visualizas el mapa de Alaska, hay un brazo que se va hacia la izquierda, o sea, visualiza Estados Unidos, Alaska, y luego hacia la izquierda sale un bracito, donde se van a las auroras para allá, la última porción de tierra que existe, ahí se llama Unalaska, ahí vive este hombre, y ahora, gracias a la magia de las redes, después de treinta y tantos años, nos volvimos a encontrar. Guau, qué belleza. No, no, yo estoy, me hiciste recordar cosas maravillosas, de verdad. Qué, qué bonito. Oye, por cierto, nunca platico esto. No, 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 pero pues vale la pena, pues a fin de cuentas siempre hay un momento. Yo tuve una gran lección hace poco de una persona aquí que, que lava carros y vive ahí en la calle, tiene siete años viviendo ahí, y vivía en una camioneta, llegaron las autoridades, dijeron, ¿y esta qué? Se la llevaron, y ese mismo día, me platicaba, yo soy como tú, que anda platicando con toda la gente, ¿no? Porque ahí está la vida, y me dice, fíjese, Don Fer, me dice Don Fer, ahí ya me siento medio ruco, pero, pero me dice, se estaban llevando, me dejaron mis cosas afuera, y en ese momento, uno de mis clientes, de los que le lavo hace cinco años, me dice, yo te voy a traer un Cadillac americano, que tengo ahí abandonado, y dice, mira, ese mismo día, ya estoy durmiendo en un Cadillac, con placas americanas, con piel, bueno, está de colección el Cadillac, entonces pasó de una picapcita abandonada acá, pero me dice, Dios sabe cuándo actúa, ya eso dije, ahí está, eso, eso lo tenemos que, que tener presente. Te digo, la cuestión para mí, es que, para mí, las religiones alegran, alejan a las personas de Dios. Claro. Es mi forma de pensar, ¿no? Yo pienso, la, mira, yo me clavé tanto en esta cuestión, que yo, mis negocios, los manejo, con la filosofía de Jesús hombre, ¿no? Para mí, Jesús es, es un maestro, y entonces, yo me puse a estudiar, mira, he leído la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero como, en tantos viajes conocí a gente, por ejemplo, esta gente que, que es capaz de destruir, las torres gemelas, o es capaz de destruir un país, por su religión, entonces, me aventé el Corán, güey, entonces, de repente dices, no juegues, y después de ahí, pues, como iba muy seguido a Nepal, a la India, pues, dije, bueno, pues, me puse a estudiar la filosofía de Buda, y luego, pues, para no tildarme yo mismo de malinchista, pues, me aventé el Popol Vuh, que es la Biblia de los mayas, es maravilloso, entonces, te das cuenta, querido amigo, que el ser humano ha ido evolucionando, gracias a su creencia en un ser supremo, en un ser divino, y en esos cuatro libros, encontré lo mismo, encontré la ida a lugares desérticos, encontré los días de ayuno, encontré eso que hizo Jesús, ¿no?, de darse él por alguien más, entonces, por eso, para mí, así como este hombre que vive en la calle, él nunca está solo, porque está con Dios, ¿no?, y no importa que no esté ahí. Y está pleno, o sea, él no se está quejando, o sea, simplemente dijo, mira, Dios sabe cuándo actúa, ¿no?, y yo creo que esa es fe, esa es la fe real, de que hay algo más allá de nosotros, me interesa hacerte dos preguntas, una, hablabas de medicina de altura, me quedé enganchado ahí, ¿qué es eso?, o sea, ¿qué, qué, qué es la medicina de altura, es donde, básicamente, ¿no?, me imagino que es que pasa ahí arriba, ¿no?, con poco oxígeno, y con la temperatura baja. El cuerpo del ser humano, no puede, puedes vivir sin comer, puedes vivir sin agua, pero no puedes vivir sin oxígeno, así de simple. para explicarme, cuando vas a la playa, hay gente que toma y toma y toma y no se emborracha, ¿no?, ¿por qué?, ah, pues porque la presión atmosférica hace que entre mucho más oxígeno a tu cuerpo, y estás oxigenado casi al 100%, ¿no?, hay que entender que lo que respiramos no es oxígeno, son gas, una mezcla de gases raros, pero hay más oxígeno. De acuerdo. Entre más vamos, el oxígeno es vital, ¿no?, el oxígeno es lo que hace que la célula se mantenga viva, y es lo que mantiene a una porción de la célula que se llama mitocondria, que es la que está adentro y es la que genera la energía. Luego, entonces, si no hay oxígeno, no hay combustible, y la célula se muere, güey. Sí. Entonces, conforme vas subiendo sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno y las células se empiezan a morir. De acuerdo. Pero hay un proceso de adaptación a la altura, por ejemplo, si vas, si viajas a La Paz, llegas al aeropuerto más alto del mundo, ¿no?, donde la gente llega y muchos que se infartan, se desmayan, porque está altísimo sobre el nivel del mar. Sí. De hecho, vivir en la Ciudad de México, que está arriba de mil metros sobre el nivel del mar, pues es algo maravilloso para mí, porque me adaptaba a la altura. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a ir, por ejemplo, a Sudamérica, Perú, Bolivia, para empezar a estudiar por qué la gente que vive en esos lugares puede trabajar a casi cinco mil metros sobre el nivel del mar arando la tierra. Sí. Y simple y sencillamente es porque la adaptación de sus glóbulos rojos para asimilar más oxígeno. ¿Qué es la medicina de altura? La medicina de altura es el estudio del cuerpo humano adaptado a un medio adverso con poco oxígeno. Ok. Entonces, la cuestión es que hay gente como los otros, las personas que nacieron en la Ciudad de México tienen una carga genética para soportar la altura. Sí. Es algo así como han visto que ahora los tarahumaras están corriendo y ganan. Así es. Es porque ellos viven en una zona adversa y a cierta altura diferente. Claro, tienen una composición genética que les permite traer como 10 veces más de energía en todo su cuerpo y oxígeno. O sea, cuando vas tú a un plano al nivel del mar, pues olvídate, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer los estudios conmigo mismo. Yo me sacaba sangre y hacía los análisis y entonces me di cuenta que había ciertos procesos de entrenamiento que te ayudaban a adaptarte a la altura. Por eso intenté subir al Everest sin oxígeno, ¿no? Y por eso, Oscar, me imagino si nos vamos a la base de la respiración que es tanto en las culturas orientales de los pranayama y respiración, el método este, el método de este Wolf, ¿cómo se llama? Wolfman de que te metes en hielo, pero en realidad es la respiración y él lo que alega es respira, respira, oxigénate, ¿no? Sí, sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, hay dos cosas que yo le recomiendo a la gente. Cuando se despierte, no tomes el teléfono celular y bañate con agua fría, ¿no? El bañarse con agua fría es impresionante porque aumenta la oxigenación dentro del cuerpo. Hay un proceso y hay que saber cómo, ¿eh? Porque hay gente que dice, bueno, voy a... Eso es la medicina de altura, querido amigo, esa es la medicina de altura, el estudio del cuerpo humano a estar a esas alturas tan... Expuesto a niveles bajos de oxígeno y temperatura. Y la otra pregunta era... La otra pregunta es, ¿cómo podemos... Hoy me dices, tengo 66 años, sé que hace unos meses o hace un año sigues escalando. Sí. Entonces, y te conozco personalmente, cuando te saludo se siente un tronco ahí macizo de decir, este hombre está fuerte, o sea, saludable, aún no sé si tomes, si fumes o no, pero llevas un estilo de vida que has convertido en una filosofía y dices que te has dedicado últimamente a esta... a tener una vejez, un envejecimiento digno, más bien, un envejecimiento digno. Platícanos un poquito de esto. Mira, nosotros basamos toda nuestra filosofía de vida, mi esposa, Pati y yo, en que la salud es un equilibrio bio, psico, social y espiritual. Ya te viene. O sea, la salud es un equilibrio bio, psico, social y espiritual. Quiere decir que alguien puede estar sano biológicamente, pero no psicológicamente, ni socialmente y menos espiritualmente. Entonces, nosotros empezamos por el cuerpo, en nutrir nuestro cuerpo. Hay que entender que el 80% de lo que comemos está procesado y está lleno de sustancias tóxicas. Pero también sabemos que lo que más daña al cuerpo es el estrés, el estrés oxidativo, la preocupación continua y constante, ¿no? me preocupo por las cosas. Si vamos al origen de la palabra, me preocupo, ¿no? O sea, antes de que suceda y como dice Edcartolet en su libro del... ¿Cómo se llama el libro de Edcartolet? El aquí, el ahora. El poder de la hora. El poder de la hora. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vivimos el día, no al día, vivimos y disfrutamos el día. O sea, empezamos por alimentar nuestro cerebro, nuestra mente, no vemos noticieros, no vemos televisión abierta, de lo que te vas a enterar te enteras. Entonces, le metemos muchas cosas buenas a nuestro cerebro, nuestra mente. Por ahí tengo tu libro, Deja todo y sé feliz, me encantó ese libro. ¡Ay, lo tengo! Y lo leí porque un amigo me dice, no es lo mismo tener un libro que leerlo, ¿eh? Claro. Entonces, la cuestión es que dejamos todo lo que nos daña y nos afecta. Luego, entonces, tenemos un alimento espiritual, un alimento mental, pero el cuerpo es lo más importante. Entonces, lo hidratamos, le damos los complementos alimenticios necesarios, le damos los electrolitos necesarios, sodio, potasio, cloro, magnesio. Utilizamos una nutrición basada en lo que comían nuestros ancestros, pues. Solamente hay una cosa que no comemos y es azúcar. El azúcar la tenemos, porque el azúcar es la que alimenta la célula cancerígena. Entonces, nuestro sistema de vida es bañarnos con agua fría, yo sigo haciendo bicicleta de montaña, sigo escalando, nos fuimos a vivir, perdón, aquí en Guadalajara, cerca del bosque de la primavera, precisamente para ir al bosque a caminar. Entonces, en concreto es que tenemos un balance biológico, controlamos lo que comemos, psicológico, tratamos de estar equilibrados, que es muy difícil, socialmente tratamos de tener una relación social agradable, plena, sin meternos en la vida de nadie, no queremos controlar la vida de nadie, no podemos controlar la nuestra a veces. y espiritualmente tratamos de estar siempre conectados con Dios, ¿no? Y sigo haciendo ejercicio, nunca, nunca promoveré el que la gente haga algo en exceso, pero en la casa tuya siempre comemos con vino de mesa, una, dos copas de vino, no fumamos, o sea, eso es en definitiva, o sea, hacemos las cosas normales que puede hacer cualquier persona, ¿no? Oscar, ¿crees que la conexión con la naturaleza, porque es una constante en tu vida, siempre estás en contacto con la naturaleza y escuchaba por ahí un documental de cómo la homeostasis y la microbiota y todo el contacto de lo que absorbes con lo verde, con la naturaleza, caminar descalzo, estar en el aire, más oxígeno, beneficia, es ya de por sí el ambiente obviamente natural, pero ya es salud el solo hecho de estar en contacto con ella? Sí, mira, precisamente ahorita estoy escribiendo un libro que se llama Pon los pies sobre la tierra, porque estoy trabajando mucho con el grounding, ¿no? Lo que sería aterrizarte. Nosotros buscamos la medicina naturista y hay que entender que nuestro cuerpo es energía, ¿no? Porque las células están hechas de energía, los átomos están hechos de energía. Entonces, como en la casa, yo siempre les pongo el ejemplo tratando de explicarme, cuando conectas algo en tu casa tiene tres patitas, positivo, negativo y tierra. Sí. Porque supuestamente todas las casas deben estar aterrizadas. ¿Qué es estar aterrizado? Conectado a tierra. Luego entonces, para nosotros algo que es maravilloso es poner los pies sobre la tierra, porque tenemos, de hecho, ahorita estamos trabajando mucho con con piedras preciosas, pero no piensen que diamantes, rubíes, no, sino estamos trabajando sobre la bioenergía que tienen ciertas piedras, ¿no? Este, como la matista, los cuarzos, la obsidiana, todo eso. Entonces, estamos enfocados, mi queridísimo amigo, en que la gente se conecte con la tierra. De acuerdo. El hecho de respirar un aire puro, el hecho de ver los colores básicos como son el azul del cielo, el verde de los árboles, el café de la madera y el color de la tierra, que es maravilloso. El hecho de estar en contacto con la tierra, yo les recomiendo a tus escuchas, a tu audiencia, que se den tiempo de pararse en el pasto, porque desgraciadamente ya todo tiene cemento, cabrón. Sí, sí, sí. Hay que irnos a un parque, poner los pies sobre la tierra. Eso nos ha ayudado mucho a Pati y a mí. De hecho, estamos muy enfocados ahorita, gran parte de nuestro negocio ahora, que acabamos de empezar de Estados Unidos, está enfocado en eso, en el grounding. Y estamos siguiendo ayuda de dispensa. Entonces, estamos trabajando mucho con la energía que te brinda la tierra, mi querido amigo. Qué bueno. Yo también estoy ya trabajando en algo, en algo por ahí, también una publicación de la energía, porque es sorprendente cómo las cosas más simples son las más poderosas. Sí, sí, sí. El hecho, querido amigo, de tomar agua, el hecho de entender por qué el agua que compramos en las botellas de plástico nos deshidrata, porque hay que entender que al agua cuando la purifican inviertes la polaridad y cuando te la tomas te deshidrata, ¿no? Sí, por eso la tendencia del agua alcalina, que si la clorofila, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que más que eso, queridísimo amigo, por ejemplo, yo prefiero tomar agua mineral, que hay algunas aguas, es bueno buscar, que todavía tienen sodio, potasio, cloro y magnesio, ¿no? Sí. Y si no, pues hay que agregarle algo al agua, que eso es bien importante, que por cierto, es parte de nuestro negocio, ¿te acuerdas? Que nosotros tuvimos complementos alimenticios, pero ahora estamos enfocados en que tú te conectes, que las personas se conecten con la tierra. Ok. Neta, ¿hay que abrazar un árbol? Sí, pero descalzos. Descalzos, sí, lo importante es la conexión, estaba, estaba escuchando del doctor este que murió misteriosamente, supuestamente suicidio, Frank Suárez, y él hablaba mucho de eso, de cómo cambia tu química, inmediatamente en cuanto tienes tus pies en el pasto, ¿no? Sí, de hecho yo estoy certificado con Frank Suárez, ¿eh? Yo tuve la suerte de todavía tomar cursos con él, maravilloso, ¿no? Excelente. Oscar, bueno, para todos los que nos están viendo vamos a dejar todos los datos de Oscar, de su negocio, de todo aquí abajo, por si lo quieren contactar para cualquier proceso esto de tener este envejecimiento dignos, asesorías, contrataciones, etcétera, en la descripción vamos a dejar todos sus dedos. Y para finalizar, mi querido Oscar, y agradecerte de corazón tu tiempo, siempre les hago una pregunta a mis invitados al último, y ahora pues te va a tocar, y la pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? fíjate que a mí me encanta eso, alguna vez alguien me preguntó ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio, ¿no? tu lápida, ahí en la... y yo la tengo muy, muy clara que es este este hombre vivió feliz y murió en paz. Excelente. Qué mejor, ¿no? La búsqueda de todo ser humano. Sí, yo creo que hay que este el libro de Bertrand Russell de En búsqueda de la felicidad, buenísimo, ¿no? Pero yo creo que la felicidad a fin de cuentas son momentos, ¿no? Momentos felices, el nacimiento de un hijo, un logro, una comida a los amigos, una experiencia. Un buen vino. Un buen vino, hacer el... Oye, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un placer. Un buen divano, un buen habano. Un buen habano. Fíjate que ya yo te agradezco de verdad que me invites, pero algún día vamos a platicar de cómo alguien puede tronar a tal grado de ser yo un deportista de altísimo rendimiento, de tener programas de televisión y debido a una bronca, a una crisis financiera, a una crisis tal cual, una crisis biológica, psicológica, física, espiritual, económica, cómo la lana influye tanto en estos rollos, ¿no? Y cómo a mí me destruyó totalmente y uno de los momentos más felices que he encontrado, aparte de ver a mi hija, que todavía disfruto a mi mamá, fue cuando conocí a mi esposa, fíjate, porque ella me sacó adelante. Algún día platicaremos de mi alcoholismo en el que caí. Yo caí en un alcoholismo durísimo después de la crisis, casi estaba igual que tu amigo el del coche. Y gracias a esta mujer pude salir adelante, fíjate. Cómo una pareja o te destruye, te hace pedazos, o te puede sacar adelante. Entonces, de los momentos más felices fue cuando no tenía ni para comer. Yo no, iba a algunos lugares, me iba caminando, porque no tenía ni para el camión, güey. Y cómo encuentras a alguien que el simple hecho de que crea en ti, nada más, güey, el hecho de que alguien crea en ti, el alguien, yo estoy seguro que cuando alguien te admira por lo que eres, no por lo que tienes, cuando dice, yo creo, yo creo en usted, ¿no? Es algo que te inyecta y ahí recordé la vez del Everest, ¿no? Porque debo decir esto, Dios creyó en mí y dijo, tú puedes salir adelante. Sí. Entonces, lo único que tenía que hacer era escuchar a Dios y creer en Él. O sea, para mí es una relación simbiótica de que podemos salir adelante. Pero lo más importante es creer en nosotros, André. Y si alguien me ha enseñado eso, eres tú, ¿no? Cuando nos hacías favor de dar las conferencias, cómo te recibe la gente, porque se ve que eres una persona segura que crece en ti. Y entonces, quiero terminar así, diciéndote que de los momentos más felices ha sido últimamente cuando Dios me mandó a mi esposa, a Pati Castañeda, y que ahorita estamos, mira, en nuestro mejor momento, 66 años yo, 62 ella, y seguimos para adelante con un montón de sueños, mi queridísimo amigo, por cristalizar. Oye, te mandó Carlos Castañeda a tu Castañeda, a tu Don Juan, ¿no? Mi Don Juan, sí. Te mandó a tu Don Juan. Pero fíjate qué importante esto que mencionas. Yo he concluido, y como pareciera que lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos, porque lo seguimos descubriendo, una pareja, alguien que está a tu lado, que admira tu autenticidad, cree en ti, y que además procura tu autorrealización, es Dios presente. No hay otra. No hay otra. Y si, y qué pasa, como bien mencionas, hay personas que por alguna carencia, necesidad, deseo, igual puede ser, y puede estar súper enamorado, y dices, mi alma gemela. Pero si no respeta tu autenticidad, si no cree en ti, y si aparte, no procura tu autorrealización, por ambos lados, obviamente, tú la de ella, y ella la de tuya, pues entonces, no es más que una relación, quizás, para sanar algo, y hay que tener fe de que sí hay alguien ahí afuera, que puede potenciarnos en todos los sentidos. Así es, querido amigo. Pues muchas gracias, Oscar. Te agradezco. Bendiciones para ti. Eres un gran ser humano, espero que te saludar pronto por acá. Claro que sí. Pues si hermanos, despedimos, saludos a Paty, tu mujer que está por ahí. Y bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias, querido amigo. No olviden, no olviden suscribirse, compartir esta gran entrevista para llegar a más gente, entre más corazones toquemos, juntos vamos a lograr siempre más. Nos vemos en la próxima. Gracias, querido amigo. Dios te bendice. Hasta luego. Gracias, querido amigo.